Vivo en una esquina de la ciudad, vivo a puertas abiertas, nací ante los vitres y después del Beni. Vivo en una esquina de la ciudad, el viento es dueño de mi cama, mis paredes y mi cuerpo inquieto. Vivo en una esquina de la ciudad, el viento es dueño de mi cama, mis paredes y después de la ciudad, el viento es dueño de mi cama, mis paredes y después de las de la ciudad, el viento es dueño de mi cama, mis paredes y después de las de la ciudad, el viento es dueño de mi cama, mis paredes y después de las de la ciudad, el viento es dueño de mi cama, mis paredes y después de las de la ciudad, el viento es dueño de mi cama. Música 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 Vivo en una esquina de la ciudad, vivo en una esquina de la ciudad y las olas que aquí me bañan son legítimas y mías. Música 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 Música